Un porcentaje importante de los emprendedores atendidos por el MEFCA y que reciben financiamiento son personas con discapacidad. Don Humberto López es uno de ellos. Actualmente, labora en una cooperativa que procesa chocolate artesanal en Ciuna. Represento una cooperativa familiar y también represento o apoyo a unos compañeros del municipio que son discapacitados. Yo invito a estos compañeros discapacitados que ellos también se acerquen a nosotros. Tenemos personas discapacitadas en el municipio, que ellos están emprendiendo, están innovando también. Este ejemplar emprendedor asegura que ahora las personas con discapacidad tienen más oportunidades para hacer negocios, algo que no ocurría cuando él era joven. Y ya hemos recibido algunos beneficios también. Mi parte es diferente, pero hay otros que sí necesitan silla y rueda y han sido apoyados. Entonces, hubo un momento del cambio de gobierno que hemos superado en muchas cosas, porque como pensionado, yo soy pensionado también, recibo una pensión, una ayuda económica. Y eso lo hemos hecho a través del gobierno. Antes, cuando no estaba el gobierno de ahorita, nosotros no recibíamos esas cosas. Las personas con discapacidad que deseen emprender pueden solicitar información y financiamiento en la delegación más cercana del Ministerio de Economía Familiar o el programa Usura Cero. Pablo López, TV Noticias.